Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estéis genial. En este vídeo vamos a decir hola a todas las personas de la sala, ¿vale? Así en privado. Y bueno, siempre dejo las redes sociales de Abaki Life y las mías ahí abajo por si nos quieres seguir. Junto a mi servidor de Discord y a mi amigo por si me quieres agregar y jugar juntos, así que bueno. Espero que te guste este vídeo y bueno, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en Abaki Plaza, ¿vale? Vamos a ir a todas, todas las salas. Vamos a comenzar diciendo hola a toda la gente y luego pasamos ahí. La mayoría me va a responder. Hola. Vamos a ver. Hola. Vamos a ver. No, no puedo, no le puedo decir hola. Tampoco hola. No puedo decir hola a nadie, Efe. No. Este, este que está como, como le ditando, ¿no? Le voy a decir, no, tampoco, ¿qué pasa? Todos están deshabilitados. No, Efe. Oye, esta vez te acaban de empezar. Like. No, no hay nadie más en la sala. Esta. Que yo sepa. Bueno, entonces vamos a... Bueno, sí, 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 creo que sí. Perdón. Hay otro chico nuevo aquí, ¿no? No. Pues nada, pasemos a otra sala. Bueno, ya estamos en la sala, así que, bueno, vamos a empezar a decir hola. La mayoría de la gente me... Me esto. Vamos a ver. Perdón, es que estoy escuchando música. Oye, me va a pasar como en la otra sala. No, es que lo tienen quitado. Empezó conmigo. Hola. Un doctor. Hola. Hola, me dicen. Son como 10 personas y de las 10 se les habla como a 5. Las más chimas que me han dejado. ¿Por qué la de mano no me deja decir hola? Ah, otra vez. Bueno, gente, pasemos a otra sala. Bueno, gente, estamos en otra sala. Y vamos a decir hola a la gente. Está fuerte este, ¿eh? Está fuerte. No le puedo hablar. No, no le puedo decir hola. 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 Me va a responder 100%. No hay más personas. Solo hay estos. Ah, no. Hay una. Ay, no. ¿Qué tal lo has dicho a vos, bebé? Ay, no. Vale. Le vamos a dar like al pana. F por mi. ¿Cómo? Yo ya tengo un like. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O bueno, cosas que se lo me pasan en un video. Un like. En tu perfil. Bueno, pasemos a otra sala. Bueno, vamos a... La sala esta. Hola. Hola. Vamos a ver si hay alguien más o solo está el pana. El más. Hola. Oye, a la voz también le voy a decir hola. Me ha quedado bien. Hola. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Ah, y este Virgo yo también sé Virgo el 30 de Agosto, pues. No sé si es la misma persona o dos cuentas diferentes. Bueno, pasemos a otra sala. Vamos a ver. Vamos a decir, no puedo al pana. ¿Puedo avanzar, por favor? No, no te me vayas ahí, personaje. Aquí hay algunos que son... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieres salir en el vídeo? La amiga. Me ha dicho que sí. Ay, no. Efe. Mira, te doy un aplauso. Bueno. Vamos a ver si hay más gente por aquí. Taylor Switch. Pues un autógrafo. Un autógrafo. No te he dicho hola. Dicen hoy. Y todo bien. Y todo bien. ¿Cómo te harás? Al pana. Bueno. Vamos a otra sala. Bueno, ya estoy en otra sala. Mientras estoy aquí haciendo el corte. Estoy aquí buscando una miniatura. Bueno, estoy aquí buscando una miniatura para hacer. Vamos por aquí. Hola. Bueno. Vamos a ver. Hola al pana. Perdón. He parado el vídeo un momento. ¿Por qué han entrado en la habitación? Hola. Hello. How are you, my friend? ¿Cómo escribir con el teclado? How are you? Hello. How are you, my friend? How are you? Perdón, es que no lo sé escribir. Solo lo sé pronunciar. Hey. ¿Tú tú ven? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a otro lado. A otra sala. Bueno, estoy en esta sala. No, no me hagan que no hay nadie para saludar aquí. El pana está. Ah, el pana sí se le puede saludar. Hola. ¿No hay más gente por aquí o no? Solo hay dos. Bueno, pasemos a otra sala. Vamos a esta sala. A ver si hay más gente que así les de hola. Empecemos. De arriba a abajo. Hola. Vamos a ver. Alexander. De momento está, está en la sala con más. Bueno, no puedo decir nada de momento. Hola. Hola. ¿Cuántos me responden? El pastillas. Muy bien. El pastillas. Se fue. Bueno, pasemos a otra sala. Hola. Ah, bueno. Aquí hay chisme. Aquí hay chisme, creo. Bueno, hay chisme. Voy a decir hola a toda la gente. Empezando. Hola. Me va a responder la mayoría de la gente aquí. Veréis. Hola. No puedo. Se fueron todos. Efe. Bueno. Si te ha gustado este video. Deja tu like. Compártelo. Y dime que más videos quieras que haga. Ahí en los comentarios. Y bueno. Y os escucho. Os quiero. Chao, chao, chao. Compártelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.